Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy nos encontramos en un nuevo video más de Pokémon GO Y si amigos, como acaban de ver en la descripción, hay una nueva actualización que permite hacer varios cambios dentro de este juego Pero bueno, pues vamos a explicar paso a paso cuáles son uno de estos cambios que han metido Niantic, la compañía que hizo Pokémon GO, al juego Y bueno, pues desde hace unos dos días, más o menos, el 6 de julio, para ser exactos, se acaban, no sé si se dieron cuenta que Pokémon GO ha sufrido varias actualizaciones O sea, que han estado actualizando el juego muchas veces durante ese mismo día De hecho, los usuarios de equipo Android, los que usan el Android, detectarán que a partir de hoy hay una nueva actualización Y al igualmente que los del equipo iOS, no sé si todavía esté bien para los del equipo iOS a nivel mundial Porque hace unas horas yo intentaba descargar esta actualización y nada más parecía, justo ahora me acaba de salir O no sé si solamente esté aquí en México y después esté en otros países, así que la verdad no tengo la menor idea Y bueno, pues han sido unos pocos pequeños cambios que han ido agregando al juego Y sí, pues la compañía Niantic ha desarrollado el juego, ha ofrecido una serie de detalles acerca de los cambios introducidos O sea, ahí vienen todos los detalles cuando entren a la Google Play o donde quiera que esté la actualización Y bueno, pues es posible que los usuarios, o sea, nosotros detectemos muchas novedades Porque se han metido varios cambios, no son muy grandes para este juego, pero se van de poco en poco Todavía no llegamos al punto de que ya puedes cambiar Pokémon con otras personas, o sea, que haya cambios Todavía no llegamos a ese punto, pero poco a poco Niantic va a ir añadiendo esas actualizaciones Ya lo comentaron ellos, que eso va a estar, pero necesitan tiempo para que, o sea, vean bien el juego Vean que la gente está recibiendo el juego, les está gustando Y por eso están actualizando el juego así como cualquier otro juego Pero bueno, no nos vamos saliendo del tema Y bueno, pues entonces es posible que varios de ustedes ya hayan notado las cosas que acaban de meter al juego O sea, que hay mejores gráficos enriquecidos en la Pokédex, entran a la Pokédex Y ahí, o sea, se han ido mejores gráficos Al igualmente que a la parte inferior derecha, donde salen los Pokémon que están cerca Entran y aparecen como que unas ramitas, unos, no sé cómo le llamen ahí en donde ustedes viven Como que unas hojitas hacia atrás de los Pokémon Primero eran unos piecitos que estaban abajo de ellos En las actualizaciones lo fueron quitando y ahora pusieron unas hojitas atrás de ellos Y pues están haciendo cambios mediante que la compañía es un cambio mínimo nada más Para enriquecer los gráficos, como les digo Bueno, pero no descartemos que hay nuevos cuadros O sea, cuando ustedes van manejando, te salen alertas O sea, por ejemplo, ustedes van manejando en el coche Y van a un exceso de velocidad Ahí te aparece un cuadro donde dice, este, vas muy rápido Y dice que no debes de jugar Pokémon GO a esa velocidad O sea, que se están dando cuenta que estás manejando y estás jugando Pokémon GO a esa velocidad Y pues luego también puedes cambiar tu apodo O sea, ya puedes cambiar el apodo Como saben ustedes, cuando abren su Pokémon GO O sea, la primera vez que se lo hicieron Les deja escoger un apodo Pero de ahí no se lo podían cambiar ustedes Hasta que solamente la única forma de que se lo pudieran cambiar Era mandándole un mensaje a la compañía Poniéndose en contacto con ellos a través de su página de internet De su web Este, para que les cambiaran Y solamente eran casos especiales Por ejemplo, te habías puesto un nombre No sé, diciendo una grosería o algo así Obviamente te lo cambian, no te lo dejan Pero eran casos especiales, como les digo Pero ahora ya pueden hacerlo de manera De manera gratuita y de manera fácil dentro de la aplicación O sea, que Niantic se dio cuenta de esto Pero solamente, les explico que solamente se puede hacer una vez Amigos, solo se puede hacer una vez O sea, que Niantic está actualizando el juego de manera De manera positiva Está aportando muchas cosas al juego Para que todos estemos, este, bien O sea, estemos bien acoplados al juego Estamos bien conformes con el juego Con lo que nos está dando esta compañía Y bueno, pues más adelante también dicen Que van a hacer, este, una corrección de errores O sea, como todas las actualizaciones son una actualización Y ven que hay errores Pues obviamente los van a corregir Como por ejemplo, no sé si se acaban de dar Si se han dado cuenta con este tiempo Que ustedes ponen el modo de ahorro de energía Y para unos usuarios no sirve O sea, no les funciona el ahorro de energía Que saben que es cuando ponen la pantalla así De cabeza, la guarda y solamente vibra Cuando está cerca de un Pokémon Y pues a muchos usuarios no les sirve eso Y van a estar corrigiendo todos sus errores Como les digo Y bueno, como ya les acabo de decir Que en el listado de las novedades También dice una palabra que dice Outdoor Fixes Que significa otros problemas Que con la que, o sea, que la compañía Este, va a hacer otros cambios Pero, o sea, ya se hacen mejoras de seguridad Correcciones de errores, entre otros Pero por lo tanto, este Es interesante comprobar si alguno de estos cambios Implica un nuevo bloqueo de apps O sea, aplicaciones hacks Más que nada que saben que ofrecen Unas mapas así Donde ven, este Donde están los Pokémon Como PokeVision Y todas las aplicaciones Que te muestran en el mapa Donde están los Pokémon Y bueno amigos Pues hasta aquí el video Este, solamente les quiero Les estaba explicando esto Y bueno, espero que Les haya gustado este video O sea, si les sirvió O algo De lo que hablé sobre la actualización Por favor Les pido que me dejen un like Y si les gustó Y les gusta mi contenido Pasen a ver los demás videos Suscríbanse Y también estamos sorteando Estoy sorteando Tres cuentas chetadas O sea, tres cuentas nivel 20 En este canal Este, vayan a ver el video Por si quieren participar amigos Se los recomiendo Y bueno amigos Pues este De mi parte ha sido todo Creo que les expliqué todo bien Y rápido El video va a estar un poquito largo Pero no quiero alargarlo más Así que bueno amigos Entonces nos vemos en el próximo video Cuídense a todos Y bye Chau Chau Chau